En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva... Una anécdota más voy a tirar. Me acuerdo que una vez Mati, nuestro operador, se entró al baño de mi mamá, se encerró y se desmayó. Y estaba cerrado con candado y no podíamos sentar y estaba tirado en el suelo. Pelotudo. Pero para, ¿por qué no podían entrar? Porque cerró con candado. El baño de mi mamá tiene una trabita. ¿Por qué cerraste con trabita, Mati? Porque quería cagar. Porque quería cagar. No sé, yo sabía que había terminado desmayado. Me bajó la presión y me sentí mal. Aparte estábamos todos afuera y escuchaba un paf. Un día se cayó. Por suerte no había empezado a cagar todavía. Yo tengo una pregunta, Mati. ¿Y cuando te desmayaste, te cagaste? No, no. Tuve una bajada de presión de la gana de cagar que tenía. ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Las puertitas de la vibrocueva abrieron una vez más Bienvenidos a Cuentitos en la vibrocueva En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas Pequeñas historias para gente con menos tiempo Bueno Mandy, mi nombre es Cristian Frigo y como hoy y siempre conmigo está la gran Mandy Potter Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mandy Potter Y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y ponerle humor a temas que normalmente no lo tienen ¿Cómo andás Cristian Frigo? ¿Todo bien? Del orto Mandy Bueno, pero también ustedes contéstenme en sus casas ¿Cómo están? Bien Mandy, mal Mandy Del orto Mandy Contéstenme que a mí me encanta leer sus comentarios Bebés Bebés Jamás uso la palabra bebés, me parece un horror Bueno, hoy vamos a hablar sobre un lugar llamado Real de Catorce Es uno de los lugares más misteriosos Real de Catorce Real de Catorce Catorce estrellas Uno de los lugares más misteriosos y escalofriantes de México Excelente servicio Ah, seguía, perdón De México 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 Hay que ir a México En este programa exploraremos la historia detrás de este pueblo abandonado y las leyendas que lo han convertido en un lugar fascinante para muchos Quiero ir a México y conocer a Talía Bueno Y a Belinda Y a Abadía Abadía En realidad quiero ir a México y conocer a Abadía Pero y a Lolo Y a Borre Y a la gente de leyendas legendarias Sí Nos deben odiar Inviten a Leyenda legendaria nos debe odiar Si sabe de nuestra existencia, nos odia Estoy seguro Tiene una lista de no deseados Claro, de altipodcast y nosotros sabemos cuentos en la Virgo Pueba Igual yo me sentiría orgulloso aunque esté en la lista de chicos malos Si ya solo nos conocieran, nos registraran en su existencia, yo ya estaría contenta con eso Real de Catorce es un pueblo ubicado en el estado de San Luis Potosí de México Fue fundado en 1779 como una villa minera Gracias a sus yacimientos de plata que lo convirtieron en un importante centro minero de la región Durante los siglos XVIII y XIX Antes que Mati me diga que me equivoqué y dije siglo ¿cuánto de la otra vez? 70 El siglo 70 Real de Catorce fue un lugar próspero y de gran importancia económica Pero a mediados del siglo XX la actividad minera se detuvo y el pueblo fue quedando cada vez más vacío Quiero decir que es muy fácil por parte de Mati criticarnos a nosotros Pero Mati, ¿por qué no te escribís un guión un día? Ay Dios Va a ser un guión del Minecraft va a ser En el Minecraft embrujado El Minecraft embrujado Sería interesante, Mati, hace un guión Hoy en día es un pueblo abandonado donde las casas y edificios están en ruinas y las calles están casi desiertas Transición a la leyenda del pueblo Pero lo que hace a Real Catorce un lugar más interesante son las leyendas y misterios que rodean el lugar Se dice que el pueblo está maldito y que los muertos regresan a la vida a vagar por las calles Y van vagando ahí, repió el abogado, Iván Colombiana, a mí lo que me gusta en cara de Matona Bienvenida a México, la tierra de... No, la tierra de ningún futbolista importante No conozco a ningún futbolista mexicano, maldito sea Perdón, no van a cancelar en México Pero la canción es Colombiana, a mí lo que me gusta de tu cara de Matona Una de las leyendas más conocidas es la de la niña perdida Según la historia, una niña se perdió en las calles del pueblo hace muchos años y nunca fue encontrada Se dice que su espíritu todavía camina por las calles de Real de Catorce buscando a su familia Me encanta que la encuentre cuando después murió y está el espíritu Pero cuando estaba viva no la encontraron nunca Como a Paulette Claro Un caso que no trajimos acá Pero ya lo vamos a ver Todavía Otra leyenda es la de los mineros muertos en los accidentes de las minas Se dice que sus espíritus regresan al pueblo para buscar venganza contra aquellos que le causaron la muerte Que no vas a ver quiénes fueron, solamente los patrones Su jefe, claro, los patrones Hijo de puta, hacerme la infraestructura, me morí Yo también volvería, yo también volvería A tomar cerveza al pueblo Contra el capitalismo y las plantas mineras que explotan la tierra Gracias Maduro, voy a continuar Este Ya vino el pajarito a hablarle Ay Dios mío La leyenda minera Yo no soy sindicalista, no sé por qué Le salió, le salió Aparte tuviste como el acento y todo un poco Hijos de puta Hijos de puta, bueno no me sale La leyenda minera más famosa de Real de Catorce es la del jergas No es el bromas No es el bromas, no es el vergas, es el jergas Con jota Un fantasma minero que falleció hace mucho tiempo mientras trabajaba Cuentan los mineros que en este ente aparece Y te marca la jota del jergas Y te marca la jota del jergas Jergas, jergas, su pico el usará Sí, su pico para picar la minería No somos mineros pero suponemos que así es No somos mineros pero bueno, más o menos Bueno, dice que este ente aparece vestido de ingeniero Dando órdenes de seguirlo a las entrañas de las minas Muchos coinciden en que las intenciones del jergas son buenas Basta, 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 basta del jergas como el zorro Dice que las intenciones del jergas son buenas Debido a que usualmente guía a los mineros hacia los abastecimientos de plata ¿Para que ellos se quedan con las ganancias? Sí Es el sindicalista de los mineros El jergas para Argentina El jergas 2023 Pero lamentablemente Antes de que continúe Bote al jergas Pero lamentablemente debido a que los conduce por caminos desconocidos Estos mineros a veces terminan perdiéndose y muriendo en las minas Ah, su pelotudo No lo bote Tenían que haber tirado Qué panquequera ella Tenían que haber tirado algo tipo de camino para marcarse el regreso Claro Qué panquequera le tiré No, no quiero que lleguen mineros a la muerte Dicen que en ocasiones el jergas deja rastro para encontrar a los mineros perdidos Y cuando estos son hallados, sus bolsillos están llenos de plata ¿El jergas es el que ayudó a los mineros de Chile? No No, estaba alejitos ¿Se acuerdan de eso? ¿Eran mineros? Sí, los que quedaban abajo Los 33 Sí, sí, que estuvieron abajo no sé cuánto tiempo Que se descubrió que uno tenía dos mujeres Sí, sí Que se llamaba el chico Pobre tipo Me acuerdo Que se cerraba la mina y se descubrieron que tenía dos familias Porque le avisaron a las dos familias Y se encontraron Déjenme ver acá abajo El que me acuerdo que se llamaba el Johnny No Y que la gente hacía el chiste de Johnny salgo Johnny salgo, claro Para no enfrentar a las dos O sea, el tipo salvó su vida y vivió en infierno todo el mismo día Sí Porque tenía dos mujeres y hijos con las mujeres O sea, tenía dos familias en paralelo Y se enteraron las dos familias Porque el tipo se quedó encerrado en la minería No somos mineros No Y tenemos dos familias No, tampoco No tenemos ni una Claro De una u otra manera muchos aseguran haberlo visto durante el recorrido por las minas Y se advierte que a no seguirlos Ya que a pesar de sus intenciones son buenas No siempre termina bien su ayuda Claro A Johnny se ve que lo ayudó Con buenas intenciones A Johnny no lo ayudó A nadie que lo pueda ayudar Nadie podía ayudar a ese Johnny Él mismo se hundió en la mina Bueno El recorrido por el pueblo Para explorar más a fondo Real de 14 Nos adentramos en sus calles abandonadas Y sus edificios en ruinas Pará, imagínate a ese chabón Que sale de la mina Feliz de que sobrevivió Y lo están subiendo en el coso Y ve a las dos mujeres así Y empieza a tirar para abajo Yo me tiro ¡Chau! ¡Chau! Ahí se ven Tengo seguro de vida Divídenselo ¡No! Nos adentramos en las calles abandonadas Y sus edificios en ruinas El recorrido es un tanto escalofriante Ya que las casas están en ruinas Y algunas ya son conocidas Por tener fenómenos paranormales A ver Las calles están llenas de polvo Y la mayoría de los edificios Están cerrados y abandonados Solo quedan abiertas Algunas tiendas y restaurantes Que permanecen abiertos Solamente para turistas Que visitan el lugar Porque es un lugar Semi turístico O sea Tiene ponerle un restaurante Un hotel Y todo el resto Está en ruinas Ok Y contaba Yo vi un video De un flaco Que subió Una experiencia que tuvo Cuando fue de visita Como un Luisito Comunica No, no Es un flaco Que le pasó algo raro ahí Nada, nada Paranormal Pero le pasó Una experiencia de mierda ahí Y la subió Y me puse a verlo Y contaba que solamente Para entrar al pueblo Como es entre montañas Por la minería Y todo eso Hay solamente una entrada Solamente Hay un arco Que entras por ahí Es el único camino Podrás entrar Pero no podrás salir Y fueron a comer A un único restaurante de ahí Y un amigo de él Creo que un amigo de él Tuvo una reacción alérgica ¿A qué paja? Y él tenía ¿Cómo se llama esto? Para la alergia Efedrina No sé Una medicación para la alergia No somos médicos Ya lo dijimos mil veces Pero No le estaba haciendo efecto Y se estaba Cagando, muriendo Y dice ¿Dónde está el hospital de acá? ¿Dónde está el hospital de acá? Y lo llevan al hospital Y no hay nadie en el hospital Y dice Y por más que hubiera alguien Acá no tenemos nada La pregunta es ¿Te salvó el amigo? Te salvó porque Le dio más pastillas De esa que le dio al principio Y se empezó a mejorar Pero salieron rajando Para el primer hospital Y la única manera De entrar y salir Ese es el lugar O sea que tienen que hacer Un camino bastante largo Para entrar y salir del pueblo Y avisaba a todos Que si van a visitar el lugar Que es muy bueno Que está bueno Que está todo abandonado Es un lindo lugar para ir Si te gustan El tipo de cosas Que vayan con una farmacia Con un botiquín Con un botiquín De peor auxilios Y por las dudas Capaz lleven también Y si sos alérgico a algo Lleva tu antialérgico De confianza Porque Claro Y los cosas Para revivir Si te separan el corazón Porque no tienen nada Ni una aspirina ¿Cómo se dice? Eso No sé Tenían Tenían Tres aspirinas Tres aspirinas Qué miseria Exacto Pero bueno Más o menos es para que tengas Una idea de lo concurrido O sea La vida del pueblo Seguro Cristian Frigo Quiere ir ahí ahora Yo quiero ir a tantos lugares Este Pero bueno No sé cuándo iremos Está en esta lista De lugares para ir También tenemos que ir Al castillo de Frankenstein Dejamos el link por acá Sí Tenemos que ir Un viejísimo ese capítulo El primer año A Capilla del Monte Sí Ese es más posible Porque es un poquito más cerca Al Omnipuerto Al Omnipuerto A Disney Que no tiene nada que ver Pero porque queremos Podríamos empezar Por lo nacional Que podríamos ir en auto Sí Podríamos ir en auto Deberíamos ir en auto Sí Pero bueno Nunca tenemos tiempo Somos gente ocupada Sí Para conocer la verdadera historia Detrás de Real de Catorce Tenemos que adentrarnos En una de las minas abandonadas Que se encuentran A los alrededores del pueblo Las minas de Real de Catorce Son conocidas por ser peligrosas Y estar llenas de túneles Estrechos y oscuros Los exploradores se equipan Con linternas y cascos de protección Antes de adentrarse en ellas A medida que avanzan Por las galerías de la mina Descubren una serie de herramientas Equipos abandonados Así como estructuras de madera Que parecen haber sido construidas Hace siglos Ok En un momento Los exploradores Encuentran una extraña figura Normalmente Cuando los que van Dicen haber encontrado Una extraña figura En una de las galerías La figura pasa a ser Una humanoide Con una extraña cabeza En forma de cono De cono Una mujer cono No dijo que era una mujer Ah Dijiste una extraña figura Yo le puse Sí Le puse femenino Puede ser mujer Como puede ser Ahora Acá no define Pero tiene una cabeza de cono Ok Capaz era Ay ¿Qué personaje era este Que tenía un taladro en la cabeza? ¿Taladro en la cabeza? Un malo de Pogger Me parece La figura Ah sí La figura no se mueve Pero los exploradores Sienten una extraña presencia En el lugar O sea Es como que está ahí Y se Normalmente Lo que sucede Es que deciden salir corriendo De la mina Una vez que ven esas cosas Capaz que es un cono De cuidado Piso mojado Era una elvira Con un maniquí Con un cono en la cabeza Y con la oscuridad esa Capaz Claro Proyecta como sombra Y Bueno Y después vamos a la transición De investigación de eventos Paranormales En este pueblo Desde hace años Real de Catorce Ha sido un lugar de interés Para los expertos En fenómenos paranormales Muchos de ellos Han investigado el lugar En busca de evidencia De actividad paranormal En una de estas investigaciones Un equipo de expertos De paranormalidad Capturó imágenes De una extraña figura Que parecía moverse En las calles del pueblo La figura Estaba descrita Como un ser humanoide De piel oscura Que parecía flotar En el aire Tipo como Yo se me imagino Que flotaba como Todos flotan Flotan Carlitos Y tú también Lo harás Otros fenómenos Paranormales Reportados en Real de Catorce Incluyen la aparición De sombras Inexplicables Ruidos extraños Sensaciones de ser observado En todo momento El peor momento Para que te pase eso Es cuando te bañás Para mí O cuando estás cagando Imagínate Está cagado Mira Me están observando Mientras cago Ya por si es incómodo Por más que sepas Que la persona está ahí Imagínate cuando no sabes Como que lo sentís Nada más ¿Cómo es incómodo Cuando sabes que la persona Está cagando? Imagínate que yo estoy cagando Y una persona entra al baño Y te ve cagando Igual lo mirás Y él te mira Y es un momento incómodo No sé si es incómodo Se te corta el tereso Es más incómodo Si se te pueden hablar En vez de irse Pero Imagínate que Ah, ¿sabes qué? Te quería contar Y vos estás Claro, nunca te pasó Igual ¿Qué? ¿Que me entren Mientras estoy cagando Y se pongan a hablar? No No, eso no Que me hayan abierto la puerta Capaz cagando Me pudo haber pasado La verdad que son Decuerdos que trato De borrar de mi mente Se te corta el teresín Mi mamá me suena Que pudo haberlo hecho Alguna vez Yo me acuerdo Una vez me pasó Con mi tío Igual Me acuerdo Si pasó Fue en la casa de mi mamá Y tenía la puerta A modo patada Que ni bien abría la puerta Y decía ¡Pam! Patada La cerraba No, a mí me pasó Una vez en la casa De mi tío Que No se dio cuenta Como yo ayer Con una visita No me di cuenta Que esa persona Estaba en el baño Y entré segura De que el baño Estaba vacío Y yo estaba cagada La primera vez que vine Y ya estaba Ya estaba mirando Fue sin querer Perdón Fue sin querer Este Bueno Lo que Lo que sucede Me acuerdo Una anécdota Más voy a tirar A ver Me acuerdo que una vez Mati Nuestro operador Se entró al baño Mi mamá Se encerró Y se desmayó Y estaba cerrado Porque no podíamos Sentar Estaba tirado en el suelo Pelotudo Pero para ¿Por qué no podían entrar? Porque cerró con candado El baño Mi mamá Tiene una travita ¿Por qué cerraste Con travita Mati? Porque quería cagar Porque quería cagar No sé Yo sabía que había Terminado desmayado Me bajó la presión Y me sentí mal Aparte estábamos todos Afuera y escuchaba Un paf Un día se cayó Por suerte No había empezado A cagar todavía Yo tengo una pregunta Mati Y cuando te desmayaste Te cagaste Tuvo una bajada de presión De la gana de cagar que tenía Porque por ahí se relajó Cuando se desmayó Y se cagó Por suerte no Después se levantó Desmayado Y con la palma No teníamos manera de entrar Aparte La única manera que se me ocurre Entrar es por la ventanita del baño Podés entrar Capaz Un bebé puede entrar No sé ¿Pero cómo lo sacaron de ahí? No Se recuperó la conciencia Un cacho después Y lo abrió él Porque no es que Ayer me bajó la presión Se cayó Ah No es que Perdiste la conciencia Igual A mí tuvo un microcorte Ahí Tipo Es sur Se le cortó la corriente Cayó Y se levantó Pero Estábamos todos Mati Mati Cerrote la puerta Quedó medio boludo Uno segundo Y después quedó Para toda la vida Mati Esto cada vez es mejor Linda anécdota Por eso Estaba hablando de baños Y cosas raras En los baños Vamos a hacer un capítulo De baños Bueno Vamos a una Recupero Para Mati Haciendo corto Para siempre Y ahí quedó El Mati actual Bueno Ya está Además de las leyendas Y fenómenes Parormales R14 También es conocido Por avistamientos Y experiencias Inexplicables Muchas personas Han reportado A vistos seres Extraños Sujetos voladores No identificados Cerca del pueblo De raíz Sigue pensando en Mati Me sigue manejirando La escena De Mati A punto de cagar Tipo Porque viste que es como Un ritual En vez de sentarse Se fue para adelante No No fue así No No O sea Entré Pará Que igual La gente no escucha esto Pará Yo le voy a reeditar Lo que Mati explica Vos entraste al baño Si me había levantado Ah Te habías levantado Fue al baño Se intentó lavar la cara Y ahí se cayó Antes Nadie dijo Que te sentaste Dije Te intentaste Lavar la cara O sea Vos ya tenías Decidido Que ibas a cagar Si había ido para eso Pero no llegó Pero antes Como recién Te habías despertado Te lavaste la cara Cuando te estabas lavando La cara Te bajó la presión O sea No llegas a cagar Claro Entendimos No cagaste El punto es Que te caíste Igual vos te das cuenta Lo peligroso que es eso Porque te podrías haber Re contrapegado Contra el video Contra lo que te cagabas Y no te podíamos abrir La puerta Menos que la tiráramos Pero bueno Tengan cuidado Con poner la traba En el baño Pero me imagino A Mati Decidido a cagar Tipo Desmayándose Y todos ustedes Mati 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 Reteniendo el sorete Y tratando de recomponerse Estaba nuestra prima Melissa También ese día Me acuerdo Siempre lo recuerdas Bueno Este Bueno Ahora Además de todos Eventos panormales También han reportado Objetos jugadores No identificados Cerca del pueblo Viste que siempre Donde hay En lugares que hemos hablado También como Ya no me acuerdo Cuando se llamaba Un asilo En España O por ahí Sí Que había un bosque Que había ovnis Fantasma De todo ¿El de Atalaya era? Puede ser Sanatorio de Atalaya Pongan el link Después acá Este Y siempre Los ovnis En esos lugares Como que aparecen Viste también Entonces acá también Han reportado Objetos identificados De hecho hay una foto Que si la encontrás Mati Busca el lugar Vas a encontrar una foto Hay como una luz Del cielo Que cae como un cono En una parte del pueblo Y sacaron ahí Y se ve re claro Que no sé Qué carajo es eso Como esos Esos cosas que te suben Viste en las películas Una cosa así Si suben la vaca Si suben la vaca Que capaz escucha Después que trabaja Con nosotros Y dice Ay Mati no lo puso Y lo pone Claro Está muy bien Hay que manifestar Chico Este Y a veces Se dan Y que soy yo Viste Hoy yo Claro Bueno Varios testigos Aseguraron ver En 2004 Una extraña luz Que cayó del cielo Que esta es la que decía yo Y parecía moverse De manera inteligente Los testigos Describieron la luz Como un objeto redondo Brillante Que se movía De manera errática Y luego desapareció Repentinamente Además Algunas personas Han reportado Tener experiencias Paranormales En algunas de las casas Abandonadas del pueblo Que se meten Viste de curiosos Algunas han asegurado Haber sentido Presencias extrañas Y haber visto objetos Moverse solos Ok Y no eran como Nuestro baby Yoda Ese que si lo tocás Se mueve solo No Pero a veces se activa solo Es activa solo A veces es mega raro Igual que tus sables de luz A veces se prenden solo Los sables de luz Un capítulo Se prendió solo uno Me acuerdo Sí Bueno una vez Yo estaba desayunando Acá antes de ir a trabajar Y se prendió uno solo Y me quedé como Estamos como Es medio embrujada la casa Pero Bueno Ahí me gusta Estamos acostumbrados Sí Ahora Pero me gusta Igual no quiero que se vayan No son malos Prenden láser Son críticos Que aparte Cuando me paré Para apagarlo Lo estaba por tocar Y se apagó ¿Cómo funcionan Los fantasmas de la casa? Bueno Yo ahí Tratando de apagar el láser El láser Apagándose Uy quieto Transición Vamos a ver Para conocer más Sobre los avistamientos Y experiencias Reportadas en Real de 14 Hablamos con un experto De fenómenos paranormales Que ha investigado el lugar En varias ocasiones Según un experto Las existencias reportadas En Real de 14 Son consistentes Con los patrones De actividad paranormal En lugares abandonados Y con historia de tragedias Y muertes violentas Como este San Antonio de Atalaya Que habíamos hablado Además El experto asegura Que los avistamientos De objetos voladores Identificados En los cielos De Real 14 Son comunes Y están relacionadas Con la actividad minera Del pasado Según De las tecnologías Utilizadas en la minería Podían haber quedado Condiciones que favorecen La aparición De estos objetos En el cielo Real de 14 Es un lugar Que no deja a nadie Indiferente A pesar de su ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué lo dijo Como una publicidad? A pesar de Está vendiendo el lugar Para que vaya A oficia este video Real de 14 A pesar de su abandono Y ruina Real de 14 Sigue siendo Un lugar de gran interés Para los turistas Y exploradores De todo el mundo Si te animás A visitarlo Debes estar preparado Para encontrarte Con cosas extrañas Y quizás Como los exploradores De este programa Puedas tener Una experiencia Que nunca olvidarás Y hasta aquí Nuestro programa especial Sobre Real de 14 Unos lugares más Viste yo Escalofrigantes De México Esperamos que les haya gustado Y que nos sigan Acompañando En futuras exploraciones De lugares Así de extraños Bueno ¿Vamos a Real de 14? Sí, vamos Vamos a México México tiene muchos lugares También que me gustaría visitar Quiero tomar agua De horchata ¿Agua de qué? Horchata ¿Agua de la chata? De horchata ¿De un orto? Ay, no ¿De un orto chato? Es una bebida No, nunca la escuché hablar Es como el agua de luna Que venías en mi ladera No, creo que es una No sé De dónde viene Pero Es rica Me dijeron Bueno Vamos a tomar Unas cheves Y una agua de horzaca De horchata Vamos a tomar un cheves Con vadía Este Si nos abre la puerta Si nosotros no nos va a abrir Yo creo que llama a la policía Vamos con carteles Que digamos Oh no Ahí viene Cuentos El avión Cueva Cierren todo Cierren todo Tipo Sí Y bueno Nada Si algo que aprendimos De este episodio Es no cierren con Candado No cierren con Traba al baño Si se están a punto De desmayar O si van a cagar No necesario Normalmente La gente no entra A veces pasa Pero digo Más vale que no les pase nada A ustedes Exactamente Esa es la gran lección Que hemos aprendido hoy Y acuérdense de llevar Medicación si van al pueblo este A visitarlo Eso Sí, tal cual A Real de 14 Real de 14 Mandy ¿Dónde te podemos encontrar? Me encuentran en todas mis redes sociales Como Mandy Potter A mí me encuentran En la I de Fotitos Como Virgo Frigo Con doble E En vez de una I Y aquí Virgueando En la Virgo Cueva Sople la vela Porque colorín colorado Este cuentito Se ha terminado Nos vemos la semana que viene Chau chau Gracias por acompañarnos nuevamente En otra emisión De Cuentos en la Virgo Cueva Si les gustó No se olviden de suscribirse Y darle like Y si no les gustó Recomiéndenlo Para que otra persona También se coma El garrón Como ustedes No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse